¿Tu Discord sigue mostrando un error de algo está pasando aquí en Android o iPhone? Recientemente, algunos usuarios de Discord siguen diciendo que, por desgracia, algo está pasando aquí. Ahora, si usted encuentra que la aplicación Discord no está funcionando y solo le muestra, algo está pasando, entonces usted necesita para seguir este video con mucho cuidado. Porque después de analizar el algo está pasando problemas, me encontré con la parte superior tres maneras fáciles que va a resolver su algo está pasando aquí problemas. Soluciones en Android así que, vamos a empezar. Estos problemas ocurren sobre todo cuando tienes problemas con la actualización de software, errores y fallos de software y almacenamiento. Por lo tanto, antes de hacer nada, comprueba rápidamente la actualización de software para tu Discord. Abre Google Play Store. Pulsa buscar. Escribe Discord. Ahora, busca una nueva actualización de software. Si has encontrado una nueva actualización de software, instálala, pero si no has encontrado ninguna nueva, entonces, sigue el siguiente proceso. Abre Configuración. Desplázate hacia abajo. Pulsa Aplicaciones. Pulsa Administrar Aplicaciones. Busca Discord Apps. Tócala. Ahora, primero activa el inicio automático. Pulsa Permiso de Aplicaciones. Habilite Archivos y Medios. Habilite Ubicación. Vuelva atrás. Desplácese hacia abajo. Pulse Otros Permisos. Pulse Permitir Siempre. Desplácese de nuevo hacia abajo. Pulse Ahorro de Batería. Seleccione Sin Restricciones. Habilite Todos los Ajustes. Ahora pulse Borrar Datos. Pulse Borrar Todos los Datos. La mayoría de la gente resuelve sus problemas después de este proceso, pero aún así, si tienes algún problema con algo que está pasando aquí, sigue el último proceso. Abre un navegador. Escribe Discord Support. Toca Ir. Ahora, toca el enlace de soporte de Discord. Toca la línea de tres puntos. Pulsa Enviar una solicitud. Selecciona el cuadro desplegable. Elige Ayuda y Soporte. Ahora, tienes que rellenar toda la información. En primer lugar, introduce tu dirección de correo electrónico válida. Pulse Tipo de Pregunta. Desplácese hacia abajo. Pulse Pregunta General. Añada un asunto. Añada su problema a la descripción. Aquí escribo un artículo sobre mi problema. Puedes copiarlo y pegarlo aquí. Te pondré el mismo artículo en la descripción del video. O, si es posible, intenta añadir los archivos adjuntos. Pulse Enviar y sigue todo esto. Esto llevará 24 horas. Después, te ayudarán a resolver tu problema. Ahora, si tienes algo que preguntar, por favor comenta abajo. Gracias por vernos.